Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta vez no voy a hacer tanto de carros, los voy a invitar a que me acompañen en un pequeño viajecito, un pasejito. Lo que estaba haciendo con mi esposa para relajarnos un poco y estamos desde Los Cayos de la Florida. Lo primero que hay que hacer es lo primero que hay que hacer. Bien, buen detalle. Está buena, no está muy blanda, no está muy dura, eso es súper importante. Cuando está muy blanda, cuando está muy dura, pues también tenaz. Miren, el que viene con tráiler, bueno, hay un común coso de tráiler al otro lado y la habitación está... Nice. Está nice. Buen televisor, bañito, está bien. No es de lujo, es para lo que es, apenas. Una de las cosas que me gusta es que la cama termina, como dice ahí, miren, termina como en un hermoso muelle. Bien, playerito. Bueno, aquí hay unos peces grandes, hermano. No sé qué peces serán estos, pero miren. Y como estoy filmando con el ceblar, no quiero que mi ceblar vaya y se caiga al agua, pero miren. Y obviamente está el resto del restaurante. Normalmente, cerca de los muelles, es donde más peces hay porque la gente les da comida de los buenos y de los malos. Y miren, como estamos en los callos, pues obviamente no se puede uno poner a marcar. Miren el tamaño de este pez, oh por Dios. La primera parada es un restaurante, pues en lo calorcito y me tocó desde el celular porque mi cámara no viene preparada, no pensaba lo guiar y después dije, bueno, se debe de hacer un blog diferente, hacer un blog que no sea solamente de carros. Voy a mostrar dónde estamos para que vean bacano. Allá en el fondo hay una marina, este es todo el restaurante. Nosotros estamos aquí en esta mesita y estamos esperando obviamente que nos atiendan. Hay como un embarcadero ahí con un muelle, muy chévere y la entrada. Ya les voy a decir qué tal están y qué tal están los precios. Me pedí una chelita, pedí una chelita, pedí agüita, pedí más juiciosa, yo también, también. Pero esta vez me pedí una cervecita, está haciendo mucho calor, mucha humedad obviamente. Y esta es la carpa, ¿cómo volver a tu cerveza? Está buenísima, pescadito hoy, papitas, un poquito de ensalada, de Pili, hamburguesita gluten free, pero obviamente respectivo de tu cignetica y bueno, buen provecho muchachos, nos vemos al rato. Bueno, en la parte detrás mío, restaurante, se hace un calor áspero, se van a ir a Fish Company. Nosotros nos hicimos en esas carpitas que están allá al fondo, háganse debajo de esta que claramente da mejor sombra y es más fresco. La comida está buena y si no quieren gastar mucho se pueden pedir un fish and chips y quedan súper bien, es bastante con una persona. Dili se come el hamburguesito, ustedes vieron y quedamos bien. Muellecito, entonces vos llegas aquí en tu bote, me imagino que, bueno si vas para el restaurante claramente no tienes que pagar, te acomodas a ese lado, pero si vas para acá, que esto claramente es una marina, pues sí tienes que pagar. No me gusta esta marina que se alcanzará al fondo, no en caso de que haya tiburones, porque normalmente en las marinas hay muchos tiburones, porque la gente viene a pescar y limpia los pescados aquí, entonces hay sangre, hay restos de pescados, entonces, bueno, por lo menos en esta uno puede ver que hay ahí al fondo, pero uno en Florida no se puede confiar para porque es que esta vuelta está llena de tiburones. Y no es por asustar ni nada, literal, todo el tiempo la gente se mete o mete las manos y ¡pum! y lo muerden. Y vamos a tomarnos obviamente las boticas respectivas de paseo, relajaditos muchachos, porque ustedes saben, no trabajan y hay que relajarse también, cogerla suave, cogerla suave. Bueno, y no podemos dejar de carritos, obviamente, aquí, esta es la que más funciona aquí y la Jeep, pero hemos visto uno que otro carrito, no es Miami claramente, este es más Florida, más para el sur, ahí vemos un Mustancito, carros normales, este es un Genesis, esto debe ser de los eléctricos, no sé cuál es este, o sea, súper bacano. Y perdí a mi mujer. ¿Qué más carrito hay aquí? X3, estuvimos detrás de esta, no la pudimos comprar porque estamos muy nuevos aquí y no valemos nada. Aquí todo es dependiendo de tu social, de qué tanto tiempo llevas y obviamente de la construcción de tu crédito, pero sobre todo el tiempo, estamos muy nuevos, la verdad es que te voy a comprar en cash. 911 carrera GTS, no puede, 911 carrera GTS, no puede dejar de faltar un Porsche y todos estos aquí, cosita linda, qué belleza, qué belleza spec. Y es más bacano verlo, hacer unos parqueaderos al lado de otros que obviamente en los shows, pero bello, 911 carrera GTS y este es cabriolet, es un modelito bello, bello, porque puedes irte top down y relajado. Isla Murada Fish & Co., vamos. Una parada rápida porque no nos planificamos bien, no teníamos agua y miren lo que me encuentro aquí. Todo el Publix está lleno de gallos y gallinas, cosas que pasan aquí y normal. Bueno, iremos por agua y terminamos con más cosas como siempre. Una vaina que me gusta mucho es que es la limonada, tiene su gusto, y me encanta. Esta es la limonada que les digo de Publix, cosita rica. Bueno, ya fuimos por comidita. Sánduchito, algo de tomar, y volvimos aquí. Yo llevo casualmente acá en el hotel y está todo solo, pero miren esta vista. Y nada más que expresar gratitud, muchachos, gratitud por estos momentos. Conozco más y más lloví, del mundo el interés perdí. Irrante andar, pasión fugaz, se terminó, no existe más. Gritar, correr, saltar, volar Es emoción, es de olvidar Yo creí lo que viví Bueno, ya es de mañana Ya es de mañana, vamos a ir a trotar Estamos alistándonos, tempranito Pili sigue durmiendo Y yo bueno, les digo, voy a salir a trotar Están comiendo los encudos, tengo que hacer unas cositas De trabajo y salgo a trotar Señores, llegamos aquí Parqueamos nuestro carro del punto más al sur Y ahí está, este es el punto más al sur de Estados Unidos Carros, carros, la verdad hay pocos Pero vamos a darnos una vueltica por aquí Por aquí Huele a marihuana Bastante Entonces, esa es la fila para tomarse una foto En el punto más al sur de Estados Unidos No, como así, eso va hasta allá, mira Yo no, hasta allá Por el podcast Unas casas súper, muy bonitas las casas Miren, por ejemplo, así son las casas Bajando por esa calle de ahí Más o menos ahí es que queda el monumento El punto más al sur de Estados Unidos Pero si pueden ver Hay unas antenas Justo ahí Que es propiedad de gobiernos de Estados Unidos Ese sí es el punto más al sur Supuestamente de ahí A Cuba Hay 90 millas Este es el punto de snorkeling Supuestamente hay unos peces Y una chanca Vamos a agarrar otro lado Y al otro lado No se ve un carajo Bueno, por fin vemos algo de carros aquí Dodge M Un MIR3, perdón Y un Mustang GT Convertible Por fin un par de carros En medio de la multitud Porque realmente todos son camionetas Camionetas, camionetas Y obviamente pues un sitio turístico Porchecito Hermoso 911 Turbo S Me gusta como tiene los rines Está acá, eh Súper lindo Lo que sí les puedo decir es que Muchísimo calor Muchísimo Un calor de eso que estamos Literal en pantaloneta eso Pero es mucho calor Muchísimo Estas casas Qué bonito El parque paramos antes En un parquecito Allá atrás de nosotros Pues hay un sitio para niños Hay juegos Lo más lindo está Este barco De la Guardia Costura Miren Qué bello Y al fondo Pues su respectivo Crucero de 25 pisos De Carnival Hanging by a thread Hung upon all the words you said Breaking free from this conformity That you force on me Everything I do is one fake show It's about damn time that I take control Put me under a microscope and watch me take control And oh, oh, what's this? I finally read this helplessness Thought I feel like I'm upside down La razón por la cual la gente viene principalmente a este sitio es por Este pie de limón Miren el tamaño de este pie No hubo carros Pero hubo comida Hubo viaje Espero que estén muy bien No se olviden de suscribirse Dale un like si les gusta Esto es un poquito un vlog distinto Van a ver carros pronto No se preocupen No se olviden de suscribirse Saludos No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse